¿Qué pasa con la medicina? ¿Hay? ¿No hay? Tenemos a nivel nacional, el IES, un 58% de abastecimiento de medicamentos. En el Hospital Básico Esmeralda tenemos un 47% de abastecimiento. Eso quiere decir en números que de los 300 y algo medicamentos que nosotros necesitamos, tenemos 147 medicamentos. Estamos en un proceso de abastecimiento que nos ha tomado bastante tiempo debido a las resoluciones últimas del CERCOP que se han emitido formalmente en los meses de marzo y abril. Esto ha generado que los procesos de contratación, cuando antes se hacían uno o dos en el año para abastecer toda la necesidad de medicina, actualmente tenemos que hacer 29 subastas, 29 ínfimas cuantías y 36 subastas inversas para abastecernos del medicamento que tenemos. Cuando hablamos de un 47% es bastante bajo para Esmeralda. Para todo el país, en realidad estas necesidades son reales y la problemática es a nivel regional. Hablemos que el tema de la pandemia ha generado desabastecimiento a nivel local, nacional e internacional. Tal es el caso de medicamentos como los seduanestésicos que se necesitan para la intubación en todo lo que son las UCI y también anestésicos que se requieren para áreas de quirófano. Hay proveedores que no tienen en el mercado, hay muchos medicamentos que los proveedores no pueden cotizar porque no están disponibles. Entonces eso también es una de las causales por las cuales, pese a que se adjudiquen los contratos, los proveedores están quedando mal en la entrega de medicamentos por el desabastecimiento nacional que existe. El problema es a nivel nacional, no Esmeraldas. Es un porcentaje bajísimo. Estamos en un stop crítico de medicamentos. El problema es nacional. Como le comento, el IES está en un 58% a nivel nacional y especialmente Esmeraldas está en un 47% de abastecimiento. Estamos trabajando en los procesos, estamos preveyendo que a finales de julio ya tendremos sobre el 70% de abastecimiento de medicamentos y continuará el abastecimiento de medicamentos porque, como le comento, los procesos que se han tenido que levantar, hablemos de 36 subastas inversas, cada subasta toma de 21 a 45 días. Es más o menos el tiempo para poder abastecerse o en ese tiempo, después de unos 20 días o 30 días. Por grupos de medicamentos. Lo que sucede es que las resoluciones del CERCOV que se han emitido en estos últimos meses que le acabo de mencionar no nos han permitido tener un solo proceso de abastecimiento de medicamentos. Yo entiendo la posición del CERCOV al tratar de hacer que más proveedores lleguen a abastecer a los hospitales. Sin embargo, eso lo que hace es retrasar la atención que se pueda dar a los afiliados, a los enfermos, porque lo que debería hacer el CERCOV en esta instancia es aumentar el número de medicamentos que puedan ser administrados por catálogo electrónico. ¿Qué es el catálogo electrónico? Es la facilidad de que el CERCOV es quien contrata, el Estado contrata con los proveedores y las casas de salud lo único que hacen es emitir una certificación presupuestaria y seleccionar a través del CERCOV y que el proveedor entregue directamente sin saber quién es el proveedor. ¿El problema estaría por falta de recursos o tal vez por la demora del proceso? ¿Cómo se lo hizo? Los recursos los tenemos, están asegurados. Tenemos aproximadamente 2 millones de dólares en el hospital como certificaciones presupuestarias para medicamentos y dispositivos. Lastimosamente los procesos que se están llevando con las disposiciones del CERCOV, ya hubiéramos tenido el abastecimiento para todo el hospital si hubiéramos hecho uno o dos procesos de contratación pública. Sin embargo, estos procesos que se han emitido entre abril y marzo nos han obligado a comprar medicamentos de uno en uno o por grupos terapéuticos, es decir, para hipertensos, para diabéticos, para las diferentes patologías, psicotrópicos, por ejemplo. Eso nos hace que hagamos un proceso para cada medicamento o para cada grupo terapéutico, retardando administrativamente la llegada de medicamentos. Este 47% significa que si hay medicina para el hipertenso, ¿qué es lo que más se utiliza? Necesitamos varias medicinas para los grupos como diabéticos e hipertensos. No tenemos todas las medicinas. Sí tenemos, pero obviamente no las tenemos todas a medida que vayan llegando. El porcentaje de abastecimiento va a ir aumentando. Es decir, sobre todo cuando ya se está tratando a pacientes por especialidades, por decir, el tema gástrico, no hay medicación. El omeprazole está considerado dentro de uno de los medicamentos que hasta el año pasado, por ejemplo. Es uno de los que hay. Sí, yo le voy a comentar. El omeprazole es un medicamento que hasta el año pasado se podía comprar por catálogo electrónico. Es decir, que solo certificación presupuestaria se pinchaba en el CERCOV e inmediatamente llegaba el medicamento. Ahora con las resoluciones del CERCOV hay que hacer un proceso de una subasta inversa para comprarlo dentro de todos los medicamentos de esa patología para poder abastecerse de aquello. Como he mencionado, en realidad estamos atados de manos en cuanto a las resoluciones del CERCOV. Sin embargo, hemos hecho los acercamientos a través de la señora gobernadora que hizo una visita al hospital básico y le hemos manifestado cuál es la necesidad de las casas de salud. Es un tema que no es de esmeralda, es un desabastecimiento a nivel nacional y es precisamente porque todas las casas de salud nos hemos visto con esta limitante de los procesos que debemos adjudicar. A lo mejor frente a esto nos atreveríamos a dar una fecha en un mes. Finales de julio estimamos que los medicamentos empiecen a llegar porque cada grupo terapéutico en relación a los medicamentos que deben ser administrados van a ir saliendo paulatinamente. Es decir, estamos hablando de casi 45 días más o menos. De diferentes medicamentos, diferentes procesos de grupos terapéuticos. Ya se han iniciado, se han adjudicado 33 medicamentos por catálogo electrónico, se han hecho 12 ínfimas cuantías para el abastecimiento de medicamentos. Sin embargo, a medida que va subiendo por un lado el abastecimiento, también en otros tipos de medicamentos va bajando porque aún el proceso no está siendo adjudicado. Cuando entendemos a la ciudadanía, los malestares, la molestia de los médicos, de los ciudadanos, de los afiliados, es real la problemática que está atravesando el país. No es únicamente Esmeraldas, lo estamos viviendo en todo el país. Lo hemos visto en los medios de comunicación, denuncias de los médicos, denuncias de los pacientes. Entonces, estamos en el hospital básico, hemos socializado esta hoja de ruta con los médicos especialistas, pidiéndoles su apoyo, su colaboración, su entendimiento y también a la ciudadanía. Por eso estamos aquí buscando el espacio para comentar cuál es la realidad de nuestro hospital. Ya, ahora vamos ya con el tema de lo que ha sido o que significó el trabajo en esta emergencia. ¿Cuál es la realidad actualmente de la clínica con los pacientes COVID? Bueno, los pacientes COVID, en el momento más alto de contagios que tuvimos una ola en el hospital, tuvimos una problemática con el abastecimiento del oxígeno porque había una subdistribución local que se encargaba de suministrar el oxígeno al hospital por medio de tanques. Actualmente, nosotros ya tenemos un contrato para todo un año con una fábrica directamente desde la ciudad de Guayaquil, una de las tres fábricas que hay a nivel nacional. Nos abastece del medicamento, que es el oxígeno gaseoso, líquido y todos sus componentes como gases medicinales. Tenemos dentro del proceso están tres termos, que son unos tanques sumamente grandes de 220 metros cúbicos cada uno para garantizar el abastecimiento de oxígeno, tanto a pacientes hospitalizados como a pacientes domicilios. Hay oxígeno, no hay problema aquí ahorita, ¿no? Estamos totalmente abastecidos. Es así que, inclusive, ya con la ocupación de las camas que nosotros teníamos en el ala del hospital Delfina Torres de Concha, nosotros pudimos obtener ese espacio físico en calidad de comodato con nuestros médicos, nuestros profesionales, nuestros dispositivos, insumos y medicamentos para poder llegar a los pacientes con todo lo que sea necesario. En el mes de abril llegamos inclusive a los 21 pacientes hospitalizados y actualmente tenemos cuatro pacientes que están en el área de hospitalización COVID, lo cual nos indica que todas las medidas que se han tomado a nivel nacional, a nivel local para contener el virus de la pandemia están siendo efectivas. Sin embargo, no podemos descuidarnos porque no hemos llegado a un porcentaje significativo de personas vacunadas. Tenemos que cuidarnos del rebrote, ¿no? Sí, y tratar de que aunque el confinamiento ha sido levantado, pues tratar aún de mantener el distanciamiento y buscar espacios abiertos para socializar entre ellos. Ya, una vez que ya esto se torna un poco más normal, ¿hay espacio para darle el tiempo a las otras especialidades? Por decir, en el clínica no se podría hacer un examen de una endoscopía. ¿Cuándo se va a retornar ese servicio? Aquí en Esmeraldas no lo hay, tendría que ir a Santo Domingo. Bueno, en realidad muchas, muchas especialidades quedaron en segundo plano a raíz de la pandemia, ¿sí? Aunque la consulta externa se paralizó, al menos me parece que fueron unos tres meses durante la pandemia el año pasado, se hizo telemedicina, pero ya la consulta externa se ha rehabilitado con todas sus especialidades. Sin embargo, no hay cómo negarlo, el año anterior la prioridad en cuanto al presupuesto se le asignó a todo lo que era medicamentos para atención a pacientes COVID y todas las adecuaciones que tuvieron que hacerse. Lo que usted me indica de la endoscopía es real, tenemos equipos que deben ser realizados un mantenimiento y tenemos que entrar en un plan de mantenimiento de todos los equipos biomédicos que tiene el hospital básico. ¿Van a entrar en mantenimiento o ya lo han iniciado? Ya se llevó uno de los equipos a la ciudad de Quito para el mantenimiento, porque son dos. Ya, entonces ahora sí se puede retornar con todas las especialidades que al menos ha tenido aquí el hospital básico. Tenemos 19 especialidades, todas están trabajando, el servicio se sigue manteniendo, el hecho de que estemos con un nivel crítico de abastecimiento de medicamentos no implica que el hospital ha parado de dar su servicio en todas sus especialidades. Tenemos 19 especialidades, dentro de los cuales también se incluyen, por ejemplo, la odontología y tenemos todos los equipos alternos para las especialidades, rayos X, laboratorio, fisioterapia y todas las especialidades que le comento. ¿Hay los químicos para atender el laboratorio actualmente si lo hay? Tenemos reactivos, también hay un porcentaje de reactivos que no disponemos, sin embargo, el proceso ya se está levantando y estamos también solicitando préstamos a otras unidades médicas para poder continuar con el abastecimiento total de los reactivos de laboratorio. Gracias.